Bienvenidos, queridas amigas, amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV en Actualidad con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar sobre una película venezolana-italiana que está dando la hora. Y sobre esa película, Dirección Opuesta, que es como una especie de película emblemática sobre todas las vicisitudes, aspiraciones y complicaciones de la diáspora venezolana, vamos a conversar con una coproductora de la película, Dirección Opuesta, Constanza Ferrara. Bienvenida, querida Constanza Profeta. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos hablar de nuestra película y sobre todo que estamos en el marco de Cinema Venezuela, la muestra de cine venezolano acá en Ciudad de Miami. Sí, señor. Fíjate tú, chica. Estaba viendo los trailers que me enviaste de la película y es una película de drama juvenil, de mucha intensidad. Además, una de las cosas que me llamó la atención es la magistral actuación de los actores, desde luego, y la dirección, pero sobre todo, chica, el magistral uso del lenguaje criollo cotidiano, ¿no? Es una cosa tan interesante. Háblanos un poco de la película, Constanza Profeta. Sí, bueno, esta película está basada en una novela llamada Blue Label, que es una novela que escribe Eduardo Sánchez Rujeles hace unos años. ¿Quién es él? Eduardo Sánchez Rujeles es un escritor venezolano muy fructífero, muy fructífero, porque tiene una pluma hermosa y además tiene unos títulos extraordinarios. ¿Está en Venezuela? Está, no, reside en Madrid hace muchos años. Él incluso escribió una novela llamada Isabel, que se llevó también a la pantalla, que de hecho esa película también está en la muestra de Cinema Venezuela, que está dirigida por Hernán Javes, y ambos escribieron el guión. También tiene El síndrome de Lisboa, también tiene Lubidiana, es decir, Eduardo es un escritor muy fructífero, muy talentoso. Esta novela se encuentra con Alejandro Belame, el director, y cuando tiene este título en sus manos, decide conectarse con él y comienzan a escribir el guión de la película. Sí, los dos trabajaron en el guión, ¿verdad? Exactamente, tanto el escritor, digamos, de la novela en la que se basa la película, como el mismo director. Háblanos un poquito de Belame, el director, háblanos un poquito de él. Bueno, Alejandro Belame es un director venezolano con raíces italianas, actualmente se encuentra viviendo en Italia. Bueno, el director de El tinte de la fama, El rumor de las piedras, dos largometrajes que han dado muchos logros a Venezuela, ha tenido una carrera de festivales muy interesante, y bueno, Alejandro es un director también muy talentoso. No, y se ve que es muy competente, muy profesional, porque uno ve que la realización cinematográfica es de primera, el encadenamiento de las imágenes, la fotografía, la fotografía es maravillosa en esta película. Sí, la dirección de fotografía es de Alexandra Henao, una directora de fotografía venezolana con raíces colombianas, actualmente reside en Perú, y acaba de hacer su ópera prima, Mi tía Gilma, de la cual yo soy también coproductora, y estuvimos en el pasado Festival de Cannes, en el Marché de los Films, presentando en screening a Mi tía Gilma y a Dirección Opuesta. Pero bueno, hablando de dirección opuesta, trata sobre ese amor romántico y atormentado, ese amor juvenil, donde Eugenia, con esa necesidad o con esas ganas de irse del país, comienza a buscar las herramientas para hacerlo, y empieza a buscar a un familiar que tiene raíces europeas, y siente que a través de este familiar podría tener una nacionalidad distinta a la venezolana para poder estar en otro país. En ese camino se encuentra con Luis, y bueno, y tienen una relación amorosa juvenil, atormentada, que trae consigo una promesa y nos evoca, digamos, a la memoria, y luego la vemos a ella en su adultez. Ahora vemos que en esa película, mi querida Costanza, hay como una combinación bastante fructífera, bastante fértil entre la presentación de la tragedia venezolana y toda la magia, toda la maravilla del paisaje venezolano, ¿no? Claro, porque esta película, si bien no es un road movie, pero tiene un trayecto en este fiat torino del protagonista que los lleva hasta Mérida, y claro, allí podemos ver las bellezas en nuestro país, podemos ver la belleza de Mucuají y su laguna, y todo lo que representa para los venezolanos nuestro paisaje, ¿no? Claro, sí, que realmente, afortunadamente, la narcodictadura castrochavista no ha podido destruir del todo el paisaje venezolano, ha hecho un daño terrible en la Guayana, pero todavía por los Andes y por esa zona no ha entrado la marabunta. Ahora, una cosa muy interesante que me gustaría conversar contigo, háblanos un poco de los actores, porque veo que son un elenco de actores jóvenes principalmente, ¿no? Sí, dentro de los actores, bueno, tú mencionas a los actores jóvenes, pero allí está, por ejemplo, Diana Volpe, que es una excelentísima actriz venezolana que tiene, bueno, sin duda, bueno, una filmografía extraordinaria, es gran formadora de talentos en teatro, es una mujer de primera, ¿dónde está ella? Diana Volpe, hasta donde tengo entendido, está en Venezuela, por lo menos eso creo, ¿no? Yo, después de dirección opuesta, no sabría decirte dónde está, yo tuve también la oportunidad de hacer con ella un cortometraje, pero ella estaba muy enfocada en la caja de fósforos, en este bonito proyecto que tiene que ver con el teatro en Venezuela, y es una gran formadora, Diana es una gran formadora, sin duda, de talentos venezolanos, pero tú preguntabas por los actores de dirección opuesta. Sí, porque se ve que son unos muchachos bastante profesionales, bueno, la mano de Diana Volpe también se refleja allí. Sí, de Diana y bueno, y Alejandro Belame, que es un director sin duda muy inquieto por el tema del manejo actoral, es un director de cine que cuida mucho el tema del casting. Pero bueno, ahí está Claudia Rojas, que ha ganado innumerables premios con su actuación, con su personaje de Eugenia, también está Eric Palacios, también tenemos a un actor que está, de hecho, él está viviendo en Argentina, que es Cristian, que es el protagonista, Maris Fuentes, que también está en un rol secundario, pero hay, sí, ciertamente un cartel de actores juveniles muy talentoso. Sí, un trabajo muy valioso que tenemos que reconocerlo. Esta película estamos convencidos de que va a tener mucho éxito. Entonces, ¿cuándo la tendremos por aquí? ¿Cuándo se presentará y dónde? Bueno, había muchas ganas de los seguidores de la película dentro de las redes de que se pudiese ver en la ciudad de Miami. Estamos muy contentos, de verdad, muy entusiasmados. Y en el marco de Cinema Venezuela, que arranca el día 3, arranca este jueves en el Cube Center de la ciudad de Miami, van a poder ver no solo dirección opuesta, dirección va a estar presentándose el sábado 5 a las 7 de la noche. Pueden hacer la compra de las entradas a través de la plataforma de Eventbrite. Y allí pueden ver incluso toda la cartelera que está, porque el día de la inauguración, que es el día 3, va a estar la noche de las dos lunas de Miguel Ferrari. Luego, el día viernes, va a estar Yo de las Bestias, de Nico Manzano, y Isabel de Hernán Javes. Y va a estar Infección, de Peyota, que incluso esta película, Infección, no ha sido vista todavía y estrenada en Venezuela. Si bien es una película venezolana, no ha sido todavía mostrada en el país. Entonces, Constanza, el jueves y el sábado vamos a ver si Dios quiere ir a Virgen del Valle en dirección opuesta. En el Cube Center del Miami Days College, ahí está la querida amiga Melissa Mesulán. ¿A qué hora sería el jueves y el sábado? El día jueves, a las 8 de la noche, es la noche de las dos lunas. ¿Y eso se proyecta a las 8 de la noche? ¿Y el sábado opuesta a qué hora es? Es el sábado 5 a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, el sábado 5. Voy a hacer un esfuerzo por irla a ver, porque quedé muy entusiasmado con las anticipaciones que me enviaste de la película. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Constanza Profeta. Buen trabajo el de todos ustedes. Esta película, yo estoy seguro que, como se dice en la región austral del continente, va a ser suceso, va a tener éxito. Bueno, Dios te abriga. Muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.